Ven, vamos a darle fuego sin parar El ritmo lentamente te va a deslizar Te vas a acercar un poquito más a mí Súbete al carro y vámonos lejos de aquí Que las ganas me están matando Por saber si vamos a combinar perfectos en la party Te veo y qué cosa tan rica tú eres, mami Completamente una delicia para mí Si entra a la disco me le pego Por esos movimientos neta si me enredo Aunque no quiero sigo cayendo en su juego Es que sus besos son todo mi veneno Baby lo siento, no me arrepiento Esas noches se quedan como recuerdo Que se apoderan de mis pensamientos Y si lo intento con sentimiento Porque quiero estar contigo de nuevo Pero lo siento, este amor solamente es pasaje Ven, vamos a darle fuego sin parar El ritmo lentamente te va a deslizar Te vas a acercar un poquito más a mí Súbete al carro y vámonos lejos de aquí Que las ganas me están matando Por saber si vamos a combinar perfectos en la party Te veo y qué cosa tan rica tú eres, mami Me voy acercando a ti rápidamente Estamos de frente Y tu presencia se siente un poco ardiente Como le digo a toda esta gente que si te veo Me pongo todo loquito y me desespero Quiero ponerte a bailar, manda, luego un perreo Pero no te confundas que yo soy un rapero Soltando fuego Soltando fuego Yo si me atrevo Y entre tus besos me estoy enloqueciendo Y con tu cuerpo me estoy prendiendo Ven, vamos a darle fuego sin parar El ritmo lentamente te va a deslizar Te vas a acercar un poquito más a mí Súbete al carro y vámonos lejos de aquí Que las ganas me están matando Por saber si vamos a combinar perfectos en la party Te veo y qué cosa tan rica tú eres, mami Esa baby se cotiza para salir Se pone linda para irse de Paris Y este hombre es a ver Se pone linda para irse de Paris Se pone linda para irse de Paris Se pone linda para irse de Paris Y este hombre es a ver Se pone linda para irse de Paris Y este hombre es a ver Se pone linda para irse de Paris Y este hombre es a ver Se pone linda para irse de Paris Y este hombre es a ver Se pone linda para irse de Paris Y este hombre es a ver Se pone linda para irse de Paris Y este hombre es a ver Se pone linda para irse de Paris Se pone linda para irse de Paris Y este hombre es a ver